El presidente Evo Morales inauguró este viernes la 31ª Asamblea Ordinaria de la Organización Deportiva Suramericana, o de Sur, que se realiza en la ciudad de Cochabamba, y ratificó que se cumplió con los compromisos asumidos para garantizar los Juegos Suramericanos 2018, que se iniciarán este sábado 26 de mayo, con la participación de deportistas de 14 países de la región. Para mí ha sido un gran aprendizaje, saben muy bien que por primera vez Bolivia garantiza un evento deportivo tan grande como los Juegos Suramericanos. Es una linda experiencia para seguir aspirando a otros eventos internacionales, convencidos, digo nuevamente porque deportes e integración. Asimismo, el jefe de Estado indicó que es un gran desafío contar con deportistas latinoamericanos y caribeños para que representen a esta parte del mundo en los próximos eventos deportivos. Pero también quisiera compartir con ustedes cómo se puede, cómo se puede generar o aspirar a tener nuevos talentos. Mi enorme preocupación, en las Olimpiadas Mundiales, a veces Brasil, generalmente Cuba nos representa con muchas medallas. Y me pregunto, ¿dónde están los latinoamericanos? ¿Dónde están los caribeños? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que la América Latina y el Caribe también estén los podios en las Olimpiadas Mundiales? No tengo mucha experiencia. Ustedes, como viven para el deporte, quisiera compartir, quisiera que me enseñen qué hay que hacer para tener medallas en las Olimpiadas Mundiales. Un gran desafío para la América Latina. Por su parte, el vicepresidente de Odesur señaló que estos Juegos dejarán para Bolivia un importante legado. Lo que se ha construido aquí no tiene precedentes, es inédito. Aquí se ha invertido muchísimo dinero. Eso amerita de una decisión política muy fuerte a nivel gubernamental nacional y también de la alcaldía, porque se ha construido una villa sudamericana impresionante y escenarios deportivos de altísimo nivel que genera una inversión muy grande. Y creo que hay que tomarlo como el legado más importante que los Juegos le van a dejar a Bolivia. Y ese fue nuestro objetivo cuando decidimos que sea Cochabamba la sede de los Juegos, porque entendíamos que teníamos que ayudar a Bolivia de una u otra manera que volviera a impulsar su deporte porque se estaba quedando relegado. Entre el 26 de mayo y el 8 de junio se desarrollará esta cita deportiva regional, que contará con la participación de más de 4.000 deportistas de 14 países que competirán en 43 escenarios regionales. Gracias por ver el video.